de la ciudad de Tati Cantoral. Pues tengo hoy la oportunidad de platicar con estos dos grandes actores, Tati Cantoral, que ya está aquí, a quien le doy la bienvenida con todo cariño, como siempre, y Tati, qué gusto verte. No, muchas gracias por invitarnos. Y Hernán Mendoza, ya le andaba yo cambiando el nombre, claro, me dices un típico, Héctor Mendoza, pues fue tu padre, nada más y nada menos, ¿No? Así es que estoy acostumbrado. Me imagino, me imagino, a mí con el Jorge y el Javier también me pasa muy seguido, ¿Eh? Ah, claro, con tu hermano. Sí, es un típico, es un típico, pero me da mucho gusto saludarlos. Eh, saludarlos para hablar de esta obra de teatro Tennessee en cuerpo y alma, que pues leía yo las crónicas, en el estreno hubo ovación de pie, un gran recibimiento, les aplaudieron, este, pues bastante bien y bonito, como se dice en el teatro, es una obra compleja, pero entretenida, o me equivoco, me equivoco y Tati. Hernán. Ah, ¿Yo empiezo? Bueno, es una, es una obra. Arráncate. Ah, me voy a arrancar. Es una obra escrita por Jiménez Calante, en realidad. Dirigida por Francisco Franco. Dirigida por Francisco, Francisco Franco, es una, es un híbrido, porque es una comedia, pero también tiene cosas que te hacen pensar y también puede llegar a ser un drama. Sí. Pero lo más importante es que es una obra ligera, ligera que te cuestiona y que te mueve por dentro y que si sales preguntándote cosas, bueno, lo vuelvo a decir, que te cuestiona sobre ti mismo. Eh, estamos en un espacio cultural importantísimo para el teatro, que marcó una época, una generación, bueno, de hecho, Hernán ahí debutó a los seis años. Ahí en la Casa del Lago. Y en la Casa del Lago realmente eran los movimientos teatrales más importantes del país. Eso es lo que hizo la Casa del Lago. Subversiva. La Casa del Lago, leía yo, tiene que ver con la historia, con lo que Jimena y Francisco tenían pensado plantear con esta obra de teatro, ¿no? Y que tiene que ver con con Tennessee Williams. Sí, totalmente. Esa es una de las cosas padrísimas de este espectáculo que que te está como diseñado como para que entres en un como en una cápsula de tiempo, ¿no? Desde que llegas al al espacio, llegas al lugar, ves la casa, este a la hora de entrar, ya está Tennessee en su escritorio, este y te empiezas a meter en una atmósfera padrísima, que es como te digo, como un sueño. Y y eso es ese es uno de los de los aciertos, de los tantos aciertos, ¿no? De 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 esta apuesta que que se escogió estar ahí en en la Casa del Lago. Y y como decía regresando a lo que decías, este el público lo toma súper bien, es es este una ovación de pie, por 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 la calidez y y y la armonía que se genera allá adentro, la verdad es que también tenemos un grupo padrísimo, está Dora Cordero, está. Sí, la maestra Dora Cordero. La maestra Dora Cordero, Eduardo Tanús, este y y bueno pues y Tati, este no es que esté aquí, pero está haciendo un trabajo impecable, está padrísimo. Yo yo lo tengo que decirte a ti que me llama la atención la última conversación que tuvimos aquí, te lo te lo te lo hacía ver también, estás como que muy selectiva, pero muy asertiva también con los proyectos que quieres que estás haciendo, te están llevando a un camino, este que te están colocando como una actriz verdaderamente de peso y Tati, me imagino que esto te debe tener muy satisfecha, tuviste que sacrificar otras muchas cosas, ¿no? Cosas, por supuesto. Que tienen que ver con esto, pues a lo mejor de la fama, la popularidad, este. Y el dinero. Qué bueno que lo subrayaste tú, ¿no? Pero le estás apostando al prestigio y en este medio pocos le apuestan al prestigio, y más después de haber estado donde tú estuviste, ¿no? Yo creo que, bueno, siempre sueñas con hacer personajes interesantes y con dar lo mejor de ti, con crecer. Yo soñaba con trabajar con Hernán Mendoza porque de verdad, me acuerdo que lo vi en una obra y me quedé impresionada. Dije, qué actor, qué fabuloso. Algún día tengo que trabajar con él y mira, Dios me dio la dicha de trabajar. No lo heredó. Ahora me dio la dicha de trabajar con él. Es un actor impecable, espectacular, es un maestro que le puedes aprender muchísimo. Igual, Dora Cordero. Es una puesta en escena en el UNAM, que esto significa que la obra, tu boleto cuesta bastante barato. De hecho, te queremos dejar a ti tres pases dobles. Gracias. Pero es muy padre porque puede hacer que toda la gente vaya al teatro, porque es un teatro que no, que es barato. Hecho a mano, diría yo. Hecho a mano, son solamente sesenta lugares, el público se siente parte. Es parte de la escenografía, de la obra. De la obra, es parte, son actores también. Y también lo más importante es que no tienes que conocer a Tennessee Williams, ni tienes que conocer la obra de Tennessee Williams. No es una obra para intelectuales, es una obra para todo, para todo el público. Tú vas y te encuentras con un escritor que tiene un proceso creativo bloqueado, como lo tenemos todos, como lo tienen los doctores, como lo tienes tú, como lo tengo yo como actriz, o como madre, o como mujer, en fin. Y no tienes que saber quién fue Blanche DuBois, o sea, es una obra para todo público. Y lo interesante es que si sales de ahí diciendo, a ver, quiero saber, ¿qué pasó? ¿Quién es Blanche DuBois? Si no sabías, sales diciendo, quiero saber quién es. Se te antoja, se te antoja. Se te antoja de una manera, de una manera bonita, ¿no? No de esta manera de las, porque siempre cuando hablas de las cosas culturales, no sé, yo siempre la siento como, como, como acartonadas, como pasteladas. Jipitecas. Como, y eso a mí me choca. Sí, a mí también. Así fui muy rebelde en la escuela de actuación, porque cada vez que me decían eso, yo decía, ay, no, yo no voy a hacer nada de eso. Entonces esta obra, que, que es basada en la vida de Tennessee, es para todo el público. Y tiene que ver con un tranvía llamado Deseo, ¿no? Esta historia de Tennessee. O no. Bueno, no, yo tenía entendido que. No tiene que ver, este, directamente, es, 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 sí, sí, tomamos esa obra indirectamente, algo, este, un personaje aparece ahí. Exactamente. Nada más Blanche DuBois. Este, este, ¿qué? ¿Qué dijiste? No. Blanche DuBois. Blanche DuBois. Sí, no, Blanche DuBois. Blanche DuBois. Exacto. Y, y, este, pero, pero bueno, de lo que se trata realmente es del, del proceso creativo, ¿no? Blanche DuBois está ahí como parte de, 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 de un, de una forma de, de ayudar a Tennessee a, a salir de un bloqueo. Uh-huh. Lo sacude, lo, lo hace ver cosas, lo, lo, lo confronta, este, entonces, bueno, es, 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 es muy interesante porque no tienes que, como, como Itati decía, no tienes que conocer a, a, a Blanche DuBois, ni, ni, ni un tranvía llamado Deseo, ni a Tennessee. O sea, tú puedes estar, este, totalmente, eh, virgen al respecto. Uh-huh. Y pasarte la, súper bien porque, eh, bloqueos creativos todos, todos los tenemos. Uh-huh. En cualquier, este, rama a la que te dediques. Sensacional. A mí lo que me llama mucho la atención, ahorita que los estoy escuchando, antes, eh, antes, y estoy hablando de hace unos, que serán, veinte años, más o menos, hablar de, ah, una apellida. Yo no había nacido. No, por supuesto que no, estabas en la cuna. Pero hablar de un apellido como Mendoza en el teatro, te remitía. Temblaba. Directamente a, a lo más cultural, a lo más aguerrido, a lo más radical del teatro universitario, ¿no? ¿Cuántas obras hizo tu padre en, en la Casa del Lago? No, pues, varias, varias, sí, varias. Todas. Y sí, mi padre, este, a pesar de, de, digo, fue un pionero en el teatro moderno de, de, de México, ¿no? Antes de, de él, pues, todas las obras, eran, ¿no? Y él empezó a hacer, este, un teatro diferente, pero como dices, se tomaba muy en serio su, su, su trabajo. Toda esa guardia, ¿no? Y, 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 y luego eran tan intelectuales, ¿no? Que. Se perdían. Que había que leer dos o tres libros para, ¿no? Para disfrutar sus obras, ¿no? Sí, sí, Gurrola, ¿no? Mendoza, todos ellos, ¿no? Pero lo que decía yo, es que hace veinte años hablar de un apellido como Mendoza, y luego hablar de una actriz egresada del Centro de Capacitación Artística de Televisa. Sea. En una obra de teatro. Un beso, señor Cobo. Exactamente. Era prácticamente impensable, o sea, no había manera de que esos talentos se pudieran a juntar en una obra de teatro en la Casa del Lago, ¿no? Bueno, por los tabús. Exactamente. Bueno, ¿quién sabe? Porque es a mí lo que me llama. José María Jazzbik que salió Jazzbik. Chema Jazzbik. Chema Jazzbik salió del CEA. Jazzbik, sí. Y ahora está con Almodóvar. Todos se pueden. Por eso, pero a mí lo que me, lo que me encanta destacar es que no hay etiquetas. Al contrario, la televisión tendría y tiene grandes actores. Yo lo sé. Las dos televisoras, las tres televisoras, bueno, con el cable hay ahorita veinticinco mil televisoras. Yo lo sé. Tenemos que hacer un país mejor dependiendo de nosotros mismos. Y quitar estos tabús. Ah, así es. Estas banderas del tato de diversidad. Etiquetas, ¿no? Tato comercial. Yo no me voy al tato comercial. Actriz de cine, actriz de televisión, ¿no? Actriz de teatro. Actriz, 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 punto. A mí una vez me dijo Angélica Aragón, la cual yo amo y admiro muchísimo. Yo donde me presente. Exacto. Yo donde me presente hago lo mejor de mí. No me importa si, ya no me pregunto si estoy en una telenovela, si estoy haciendo una película, si estoy en el teatro de no sé dónde o en el teatro de quince. Hago lo mejor de mí porque es mi trabajo. Así es. El trabajo del actor, que somos realmente intérpretes. Es un trabajo. Así es. Es un oficio. Es un oficio, claro. Y cada quien lo respeta según el, según cada ser humano. Pero evidentemente es un oficio y lo haces con respeto y no importa el escenario en el cual estés. Eso es un actor. A mí me da mucho gusto verlos a los dos. Me va a dar mucho gusto verlos en esta obra de teatro porque de verdad la mejor recomendación siempre es la que se hace de boca a boca. Y yo de esta obra de teatro he escuchado puras cosas buenas. O sea, tienes que verla. Es algo que está rompiendo ahorita con la estructura del teatro que se está haciendo. Este lugar de la casa del lago forma parte importante también de la historia. De ti hablan maravillacita. Ah. Y bueno, pues, ni se diga. En fin, de todo el elenco, la obra en sí, es una experiencia, creo, de entretenimiento en el teatro que vale la pena vivir. Van a estar hasta el próximo mes de febrero. Están viernes, sábado y domingo, ¿Verdad? Vamos a estar a la quincena, ¿Verdad? Eh. La primera quincena de febrero. Pues mira, no estoy seguro, pero como falta mucho, no se tarden. Uy. Mejor vayan ya. Ok. Este. Y los viernes. Uh-huh. Es a las ocho de la noche. Muy bien. Hay que estar un poco antes. Muy bien. Y sábado y domingo a las siete. Muchas gracias, Hernán. ¿Dónde queda la casa del lago? Este, ahí en Chapultepec, en Sobre Reforma, pasando Arquímides, te das vuelta a la derecha, y en la primera puerta, en el primer semáforo, ahí es a la derecha, los polis no te van a dejar entrar, pero tú insistes y dices, voy a ir a la casa del lago. Gracias, Hernán. Gracias, gracias, y a ti. Gracias. Nos vamos, hasta mañana.